Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Buenos días, 2021, no, 2022, nuevo año. Bien, las informaciones, revisándolas en todos los diferentes medios, es el COVID, el COVID, el COVID, el COVID, la nueva versión, el Omicron, la mayoría de los noticieros, la mayoría de los medios de comunicación se han dedicado a cada uno, en cada región, en cada país, de las consecuencias. Eso, por supuesto, domina el panorama informativo. Pero hay tres comentarios que quería hacerles comenzando el año. Por ejemplo, lo que se llaman las Zonas Rosas de Caracas. La Zona Rosa, que es un concepto originalmente mexicano, pero que se utilizó mucho en Centroamérica. Yo recuerdo, por ejemplo, en plena guerra del Salvador, había una Zona Rosa, donde tú estabas como en otro país, con todo tipo de bebidas, comestibles, etcétera, discotecas, todo lo que tú querías que tú decías, bueno, y este país está en guerra, y esto está así. Bueno, estas Zonas Rosas existen fundamentalmente en las principales ciudades de Venezuela, pero fundamentalmente en Caracas, que no es toda Caracas, es una zona de Caracas, y ahí tú ves la distinción. Y ahí, bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque ahí quienes dirigen el país, en Venezuela, tienen el país por cárcel, y por eso son los que se aprovechan de los islotes, los que se aprovechan de las playas, etcétera, modifican la ciudad para ellos, y aquellas personas que tengan un poder adquisitivo suficiente, pues pueden participar. La gran mayoría no. Y si vemos las cifras que nos dio las Naciones Unidas recientemente sobre las condiciones socioeconómicas de Venezuela, es prácticamente para ponerse a llorar, vamos a la cola de los países, en cuanto a lo que se refiere la condición socioeconómica del venezolano. Los jubilados, ni hablar la poca cantidad, porque al dolarizarse, como está la economía, pues el Bolívar simplemente queda pulverizado, como decía el personaje aquí. No hay duda, mientras hay un silencio por parte de la oposición venezolana, donde hay profundas reflexiones, inclusive un debate de orden jurídico, sobre el Estado de Derecho, sobre la continuidad, lo cierto es el caso que por parte de Miraflores, pues Maduro, que se iba a desaparecer por unos cuantos días, no se desapareció nada, y ya empezó con la primera máxima, la primera máxima es el diálogo mexicano va siempre y cuando, el diálogo en México va siempre y cuando al examen, esté ahí, representando en calidad de embajador especial. Por supuesto, esto, al querer solamente exigir esta condición, pues simplemente no le está dando la importancia ni está confiando en el diálogo como mecanismo. Hay una situación extraña y es que el fiscal que llevaba la causa de el pollo carvajal pasó a retiro, lo sacaron. De esto vamos a hablar con un especialista en el transcurso de este programa. Ahora, la gran pregunta que te hace la gente y que te formulan amigos de la prensa es, ¿hacia dónde va Venezuela? ¿Hacia dónde va este año? Bueno, yo diría que hay variedades dentro del mismo tono, que no hay nada especial que podamos esperar, que habrá que ponerse de acuerdo si se va a participar en alguno de los procesos electorales, procesos que tiene el país. Hay dos posiciones más o menos muy claras. Hay también un debate jurídico de fondo, pero más allá de estas consideraciones, salvo las peores condiciones económicas para la gran mayoría de los venezolanos, no hay variaciones. Con relación a la posición de los Estados Unidos en los principales países, está claro, más allá de las consideraciones, es con Guaidó que se van a llevar y a Guaidó tendrá que hacer y reestructurar parte de ese gobierno, reducirlo y que no ocurra lo que ocurrió en los últimos dos años. Si no, habrá que sincerar eso y verlo únicamente como un mecanismo de operación frente al consorcio de los países internacionales, porque esa es la realidad. De resto, no veo, así es, a corto plazo, un cambio significativo. y lo de la situación económica, esas son situaciones artificiales que no traen el beneficio total para la población. Así están las cosas, vamos a entrarle después de esta breve pausa a las noticias con la Codacatuar, que ya tiene, no sé si han visto un afiche que tiene, pero bueno, breve pausa y seguimos con ustedes. Codacatuar. Codacatuar. Codacatuar.